Sí, eso yo no estuve de acuerdo, eso fue una decisión muy personal de él. Y se lo dijimos a algunos, pero bueno, él aceptó, es una decisión del presidente, él era el presidente, pero muchos no estábamos de acuerdo con eso. ¿Fue una mala decisión? Yo no sé si una mala decisión, porque bueno, los presidentes toman decisiones creyendo que es lo mejor para el país. Si lo vemos desde el punto de vista mundial, tal vez no fue lo mejor para algunos sectores. Si se ve desde el punto de vista de Estados Unidos, bueno, desgraciadamente para ellos fue muy bueno, y sus aliados. Entonces, es una situación ahí, pero algunos no lo saben, nosotros no estuvimos en determinado momento y lo hablamos. Bueno, pero fue una decisión que, bien o mal, bueno, no sé, no fue una cosa que nos alegró a muchos.